Bueno gente, aquí os traigo un nuevo vídeo informativo sobre lo que está pasando en esta división. En poco va a abrir otra zona, vamos a ver lo que puede pasar ahí. Y también vamos a hablar un poco del Lord más fuerte de esta división. Y bueno gente, Osloida, bienvenida a este nuevo vídeo de Publicity TV. Vamos a hablar un poco de Call of Dragons. Un poco informativo porque en pocas horas van a abrir estos pasos aquí, este de aquí y este de aquí. Y vamos a entrar a Calte, si no me equivoco son 3 horas y algo. 3 horas y 22 minutos. Y bueno, vamos a ver lo que va a pasar en esta zona de Calte. Porque como vemos aquí, por esta parte tenemos la alianza NKNV que es del servidor 32. Luego tenemos aquí la alianza... No sé de quién es. Es también del 32, parece familia de DS. El S. Bueno, parece también que es del servidor 32. Porque D y S es del 32. Y bueno, vamos a entrar a esa zona Calte. Por aquí arriba también hay otras alianzas. Y bueno, lo más... Bueno, lo que os quiero enseñar es que de aquí al otro lado, como vemos aquí, está BDM, BDM1, o sea, BDM, BDM2 y BDM3. Esas alianzas también son del servidor 32. O sea, es la segunda más potente. Con 3.5 billones, aquí ves, 3.5. Te piden 30 millones power, o sea, 30 millones para entrar. Y T4 y medio. Interesante eso de T4 y medio. Pero bueno, viendo un poco los poderes, aquí el líder cubre 94, 1.70. Luego aquí bajando un poco tenemos 85, 72. Vamos bajando un poco. Bloody Maria tenemos a Poe. La gente que juega a Rise of Kingdom conoce a Poe. Luego también bajando aquí también tiene que estar el Chiskul, un creador de contenido también de Rise of Kingdom. Call of Treakon también hace. Y bueno, es una... Bueno, tiene buena gente. Tiene buenas vallanetas para ahí. Y bueno, pensando que BDM2, bueno, tendrá mucho menos poder. Pero si vamos a ver lo que tiene BDM2 es también una barbaridad porque también va por ahí. O sea, no bajemos las cosas porque, bien... 3.3 billones también tiene esa alianza. O sea, es una barbaridad. Y bueno, vamos un poco... Vamos a ver lo que va a pasar en esa zona. La verdad que no sé cómo es la relación entre esas alianzas. No sé si va a haber guerra en Calcia. No sé si será un poco tranquilo en esa zona. Si no... Vamos a ver lo que va a pasar. No tengo información ninguna de cómo es la relación. Espero que no sea muy, muy mala porque, bueno, serían bastante poder que nos teníamos que enfrentar. Pero bueno, se va a hacer lo que se puede. Luego, por parte de por qué estamos en NK, es un poco un pacto que tuvieron los líderes de EPG, donde estaba yo, y de NK. Porque la situación que tuvimos nosotros, bueno, era difícil, por decirlo así. Porque, como veis, nuestro territorio que veis aquí, lo rojo, pues estábamos encerrados. No pudimos ir para arriba porque tendríamos que quemar a NKB y banderas. Luego, por aquí al lado también estaba NKB. Aquí abajo también tenemos PGCV. Bueno, era un poco... Estaba complicado. Así que lo que han tratado es que nosotros le ayudamos a ellos en guerra y ellos nos ayudan un poco a mejorar nuestra zona. Porque por eso, recolectar en otro territorio estaba prohibido. Nos atacaban. Luego, bueno, quemar otras banderas. Difícil también, difícil porque comienzas una guerra con tres servidores. Echan aquí, que está el 32, el 46 y el 90, no, sí, 46 y 48. O sea, muy, muy difícil. Así que una mano lava a la otra, así que le vamos a ayudar en guerra. Y ellos nos ayudan en mejorar nuestra situación. Por eso también nos ayudan un PG32. O sea, prácticamente lo que han hecho los líderes es pasar del servidor 34. Porque ellos pasaron de nosotros. O sea, les pedimos ayuda y no nos ayudaron. Así que nosotros o los líderes han buscado otra manera de mejorar la situación. Y por eso tenemos aquí familia NK y NV. O sea, estamos pasando del servidor 34. No le vamos a ayudar, como tampoco nos ayudan. Y vamos a ser familia de NK. Así que mejor para nosotros así. Y bueno, luego lo otro también, como ya dije, el Lord más fuerte también está aquí. Como con el nuevo de arquería. Y la verdad que es una barbaridad la clasificación. Bueno, el día 2 es matar un poco a oscuros. Eso no es nada de otro mundo. Siento que aquí matas a oscuros, pero eso sí. Aquí vemos las tropas que se pueden... Bueno, el día 1, por decirlo así, es hacer tropas. O sea, entrenar tropas. O subir poder entrenando tropas. Y bueno, aquí tenemos uno que tiene 268 millones. Uno que tiene 173 millones. No sé cuántas tropas ha hecho. Pero señor Legiones tiene que tener un montón de tropas. Bueno, también si tienes T5, pues mejor para ti. Pero bueno. Una barbaridad de puntos aquí. Los top 3. Pasan de 100 millones. Y bueno, aquí yo lo veo prácticamente imposible. Subir o ganar un Lord más fuerte. Al menos que uno venga y me regale la visa. O por ejemplo, Elon Musk venga y dice, toma, te doy mi visa. Y ahora él se verá otra manera. Pero si no, esto aquí se ve bastante imposible. Y nada gente, esto es todo por mi parte. Un poco un vídeo informativo. Mañana para la gente que me sigue también en Rise of Kingdom. No haré directo del Arca. Por causa que tenemos una nueva estrategia y no la puedo enseñar. Así que no haré directo. Pero si eso, a lo mejor sube vídeo quitando la estrategia o algo. No sé. No puede ver lo que voy a hacer. Pero en priori no hay directo. Así que gente, nos vemos en otro vídeo de Rise of Kingdom. Pues si hay actualidad, subo vídeo. Así que, chao, chao.